¿Dónde están esos viejos sueños? Y en ese lugar donde tú miras, ¿qué será que propone el tiempo? Ya no queda más oscuro el cielo, ya no corre más el renunciar Va quedando el miedo y el desvelo Debes saber que este es el momento, debes saber que este es el momento Tienes que pensar cuánto tiempo más perderás Y si es perder el tiempo, tu horizonte está lejos de encontrar Un lugar, un momento eterno Ya no queda más oscuro el cielo Ya no corre más el renunciar Va quedando el miedo y el desvelo Debes saber que este es el momento Debes saber que este es el momento Ya no queda más oscuro el cielo Ya no corre más el renunciar Va quedando el miedo y el desvelo Debes saber que este es el momento Debes saber que este es el momento ¡Vamos! 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 Gracias.